Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mis chicos y chicas menores! ¿Cómo están? Espero que estén muy felices allí donde se encuentren, que tengan un feliz domingo de grandes desafíos, aventuras y sonrisas y en la compañía especial de nuestro amigo Jesús. Les saluda su amiga Linda. Y en nuestro Rincón de Saluditos, feliz, feliz cumpleaños para la princesita Clement Janely Jiménez León. Ella nos escucha desde Gran Canaria, España y hoy está cumpliendo 9 añitos de parte de su mamita Lorena, que la ama muchísimo y quiere darle las gracias a Dios por darle un añito más y porque le dio esta niña tan especial, porque con su sonrisa le alegra sus días. Muchas felicidades, muchas felicidades para mi amiguita Claire. Y para hoy, 4 de diciembre, el versículo dice así. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces la presentó viva. Hechos 9.40 y 41. Y la historia se titula Resucitada por un pescador. El ex perseguidor ahora se vio a sí mismo perseguido. El antiguo fariseo estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, pero un ángel se le apareció en visión con la advertencia, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Hechos 22.18. Cuando los creyentes oyeron esto, ayudaron a Saulo a escaparse en secreto, enviándolo a Cesárea. Mientras tanto, Pedro también estaba haciendo algunos viajes. Se fue un día de camino hacia el noroeste de Jerusalén, a la ciudad de Lida. Aquí encontró a un hombre pobre y paralizado que había estado postrado en la cama por ocho largos años. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te restaurará. Levántate y haz tu cama. De pronto, Eneas no tenía que depender de nadie más para que cuidara de él. Muchos se acercaron para ver cómo había ocurrido tal milagro, lo que le dio a Pedro una tremenda oportunidad para predicar. Un gran número de personas en Lida que vieron y oyeron lo que ocurrió, se volvieron al Señor. Mientras Pedro estaba ocupado contando las buenas nuevas sobre Jesús, le llegaron malas noticias sobre la muerte de uno de los creyentes en la ciudad portuaria de Jope. Dorcas, cuyo nombre significaba Gacela, acababa de fallecer. Ella había hecho mucho por ayudar a los pobres y sufrientes, pero ahora sus talentosas manos habían quedado inmóviles. Pedro se apresuró a llegar al lugar. Cuando llegó, las mujeres ya habían lavado el cuerpo, según la típica costumbre judía, y lo prepararon para el entierro. Estaban todos alrededor llorando y sosteniendo las túnicas y otras ropas que Dorcas había hecho. Esto tocó profundamente el corazón de Pedro. Por favor, dejen el lugar alto, dijo. Cuando estuvo en solitario con el cuerpo, se arrodilló y oró en el nombre de Jesús para que Dorcas pudiera ser restablecida a la vida. Luego, se volvió al cuerpo y diciendo su nombre en arameo, dijo. Tadita, levántate. Abriendo sus ojos, Dorcas vio a este ex pescador, grandote y fornido, parado al lado de su cama. Pedro la tomó de la mano y la presentó a los demás. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Qué lindo relato, ¿verdad? Espero que te haya gustado. Yo me despido, amiguito y amiguita, sin antes desearte que sigas teniendo un súper día de toneladas de bendiciones. Abrazotes de oso, y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan 7 Day Adventist Church